Hola, Lore, buen día, ¿cómo están? Muy bien, bueno, gracias por atendernos... Y para vos, para toda la audiencia. Gracias, y por atendernos un feriado, que sabemos que por ahí uno está como más despejado, ¿no? No, 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 se trabaja todos los días igual. Contanos, bueno, sobre esta campaña que han iniciado sobre todo en redes sociales, en este contexto en el cual, obvio, nos vamos comunicando de esa manera. Bueno, cuando llegó este año, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer en octubre? Porque, bueno, la situación amerita un tratamiento especial. Y pensamos en un octubre rosa virtual, pensando justamente en que hay que seguir con el trabajo de concientización, como decimos siempre nosotras, no solamente en octubre, sino todo el año, pero, bueno, octubre es el mes insignia, ¿no? Entonces, abordamos esta campaña desde la actividad física o salida recreativa, deportiva, que tiene oportunidad de hacerla, lo hace habitualmente, y pensamos en que en esa salida podría ir con algún detalle rosa, una prenda, una prenda, un lazo, una pulsera, una gorra, un pañuelo, y se saque una foto y nos envíe los kilómetros o metros hechos ese día, en un día de entrenamiento o de salida, a nuestras redes. Y esa distancia se suma a tantas otras que están llegando, y vamos a construir el gran lazo virtual de concientización. Esta es la campaña, la foto pasa a ser parte del lazo virtual, los kilómetros se suman, y bueno, la idea es que participando, también estás participando del trabajo de concientización, estás haciendo concientización, y bueno, y ahí radica la importancia de todo este trabajo, que es en realidad Rosa Fénix y el conjunto de la sociedad que se está prendiendo a esta iniciativa, y además con mucha alegría, porque pareciera ser que solo somos nosotras, y en realidad somos un montón de gente que nos está apoyando además. Es muy lindo todo lo que se está generando con esta campaña. Bien, bueno, ustedes vienen ya trabajando desde hace un montón de años. Vamos a contarle a la gente cómo surge Rosa Fénix, porque si bien ya hemos tenido notas en reiteradas oportunidades en su momento, porque llegaba por ejemplo el bote dragón, o porque se iban a participar en algún otro punto del país, o fuera del país en sí, es importante que por ahí la gente sepa lo que están haciendo, o quizás aquellas personas que están acompañando a alguna paciente oncológica, se anime también a asumarse como contención de alguna manera, ¿no? Sí, nosotras venimos trabajando desde fines del 2016, y bueno, jurídicamente nuestra personería nacimos en mayo del 2017, y nuestra iniciativa es justamente esto, trabajar sobre dos ejes fundamentales, por un lado la concientización con la población en general, y la recuperación a través del deporte, que en este caso es el paleo en bote dragón. Hemos hecho diferentes campañas, y bueno, todas han sido muy estimulantes para poder seguir trabajando aún más. Desde hace un tiempo, lo decíamos ayer, en Argentina, desde hace más o menos 3, 4 años, se comenzó a tomar conciencia real, porque bueno, hay muchos grupos de mujeres rosas trabajando en el país, acá en Nauquer, y a través de las redes, que es la forma nueva que hemos encontrado de comunicarnos, el mensaje llega, de alguna forma u otra llega. Bien, bueno, eso es importante. Y para tener en cuenta, porque bueno, mucho por ahí se ve, pero viste que a veces hay como que pinchar un poquito sobre el tema de qué cuidados hay que tener, o cómo me doy cuenta que algo no anda bien con mis pechos, y cuándo hay que ir al médico, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta, Mabel? Bueno, respecto al cuidado, debe ser anual. Nosotras deberíamos, todas deberíamos, hacer un control periódico anual. Sin embargo, si encontrásemos algún cambio en nuestras mamas, hay que ir de inmediato. Nosotros este año hicimos un ciclo de charlas, el primer conversatorio de Rosa Fénix, donde tratamos de hacer el recorrido de un paciente desde que recibe el diagnóstico hasta su recuperación total por diferentes médicos que acompañan todo el proceso de un paciente. La primera charla fue con la doctora Susana Morales del Hospital Castro Rendón, del Departamento de Mastología de Castro Rendón. Y una de las preguntas que más se hizo en este conversatorio de gente que participaba, público en general, es si durante la pandemia se podían dejar de hacer los controles. Y ella dijo un no rotundo, porque a veces los diagnósticos no esperan y un mes, dos meses, tres meses hacen la diferencia. Claro, sí, sí. Entonces lo que nosotros instamos es a que se hagan los controles. Se toquen, se palpen, de todas formas, cuando un nódulo es palpable ya tiene un tamaño considerable y bueno, ahí más aún hay que ir urgente, hay que hacer la consulta urgente. Pero bueno, hay otros signos como líquido que puede salir del pezón, piel de naranja, cambio en la forma. Tenemos que acostumbrar a mirarnos al espejo. Es algo que no cuesta mucho y bueno, y nos hace también amigarnos y vernos y conocernos, ¿no? Conocernos y reconocernos. Exactamente. Bien, bueno, es importante remarcar esto, ¿no? Cualquier cambio y además animarse al tema del autocuidado, ¿no? De las mamas. Sí, sí, a veces no consultamos por miedo, ¿no? Por miedo, uy, ay, y ahora, y si tengo algo, bueno, y si ese algo está y estás a tiempo, estás a tiempo para hacer el tratamiento que corresponda. A veces no es necesario, pero el susto nos paraliza, el miedo paraliza. Y lo que nosotros tratamos de hacer es desmitificar todo lo contrario. Tenés que ir, tenés que afrontar lo que haya que afrontar porque después podés seguir viviendo normalmente. Y nosotros lo que tratamos de dar es ese mensaje, que después de un cáncer de mama podés llevar una vida plena y probablemente con otras expectativas que quizás nunca te habías planteado antes de ese momento, ¿no? Tal cual. Bien, bueno, una muy buena forma de finalizar esta nota, ¿no? Que tiene que ver con eso, tipo, animate, hace los chequeos necesarios, porque, bueno, tiene que ver con el cuidado también de todos. Mabel, recordamos entonces, rapidito, el tema de la campaña que están organizando, virtual, cualquier prenda rosa con la que nos animamos a salir a hacer actividad física. Y no solamente mujeres, los hombres también se pueden sumar a esto. Todos, 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 todos. Niños, mamás que van con los carritos con los bebés, abuelos que salen a caminar en la plaza, que los nietos les saquen una foto. Y nos la envíen a la página nuestra, a Rosafénix, Patagonia, Argentina, en el Face. Puede ser por Messenger o los números de contacto que aparecen ahí. Y, si no, por Instagram, Rosafénix, P-A. Perfecto. Patagonia, Argentina, pero P-A. Ahí estamos recibiendo, nos están llegando unas fotos preciosas, pero además de preciosas, con mucha historia detrás. Entonces, es lindo reflejar todo eso en la gente que nos está ayudando. Buenísimo, me encantó. Bueno, ahí vamos a estar colaborando con alguna imagen mientras salimos en tren. Esperamos, esperamos los kilómetros. Totalmente. Bueno, Mabel, muchísimas gracias. Que tengas un re lindo feriadito, que todavía nos espera un día muy agradable. Igualmente ustedes. Besos grandes. Gracias.